hola qué tal gente acá estamos otra vez más con otro vídeo para este canal en esta ocasión les vengo a traer lo que sería la nueva actualización del fuego de free fire en la cual se acaba de liberar hace apenas unos momentos así que lo que va a hacer aquí es volver a dar nuevamente porque está presentando errores voy a hacer acá una pequeña pausa y como se puede notar está presentando algunos errores en lo que sería su carga vamos a darle nuevamente como lo han visto cuesta bastante inicialmente porque hay muchas personas intentando como quien dice ingresar al fuego por eso es que el juego presenta algunos errores pero esto se va a arreglar en lo que es el transcurso del día como a mí ya me ha dejado ingresar a la pantalla principal acá lo que es el inicio de sesión vamos a ver si me deja también y de una vez así vamos a conocer dentro cómo es la nueva actualización qué cosas le han hecho nuevas acá al juego y bueno principalmente como aquí hay que descargar el paquete de lo que son los datos de skins y todo eso y como siempre sale acá lo que es la publicidad que en esta ocasión tampoco está cargando eso ya es por errores del videojuego cerramos todo esto le damos acá y comenzamos a descargar este paquete el cual se puede ver aquí también y como siempre está presentando fallas en la descarga de ese paquete de archivos pero eso lo vamos a ver más adelante así que principalmente lo que voy a hacer sería iniciar viendo qué cosas nuevas han agregado acá en lo que sería la pantalla principal vamos a irnos a la primera opción que sería acá estos perfiles de aquí vamos a irnos al top de tabla vamos a ver esto por aquí sigue igual no le han cambiado mucho el diseño vamos por acá en esta palmera a ver qué tipos de eventos hay bueno estos son algunos eventos que podemos ver qué se pondrán en los próximos días también vemos por ahí lo que es el nuevo personaje de momento veo que inclusive lo que son las imágenes cargan demasiado lento eso ya es problema de los servidores del juego porque están sobresaturados aquí lo que voy a hacer sería esperar un poco a que carguen todas las imágenes bueno aquí podemos ver este que sería algunas cosas adelanto sobre lo que es la nueva versión y todo eso de la actualización por aquí vemos algunos eventos de playa y todo eso que por inicio de sesión o por completar algunas misiones o cosas así les van a lo que es un ticket de la incubadora un paracaídas y esa granada también por acá podemos ver este especie de gemas las cuales también supongo que sea un evento que se va a poder conseguir pero no está cargando completamente la imagen y se podría cambiar por todas estas cosas que aparecen acá estas skins vamos a darle por aquí es todo lo dan por iniciar sesión ya lo colocamos pero ahora sí vemos que esto ha cargado sigue igual vamos a darle acá en eventos esto veo que sigue de la misma forma no lo han cambiado eso sí con problemas de carga lo que sería el sistema del juego vamos a cerrar esto por aquí vamos acá en misiones la opción de misiones está esto sigue igual no lo han cambiado demasiado al parecer no le han hecho mucho rediseño por aquí esto vemos que sigue igual lo que son las misiones acá igual no las cambiaron y vamos a ahora sí a ver la opción de clan a ver qué nuevo le han agregado en esta parte reclamamos esto y vamos a ver aquí en el clan se ve igual aquí en lo que son las medallas actualmente nadie tiene medallas porque ni siquiera han podido iniciar sesión acá en tienda que sería la tienda de clan vamos a ver está la opción de tarjeta de cambio nombre que de hecho voy a ver cuántas se puede únicamente se puede una igual que antes vamos a reclamar a una vez para tenerla por ahí vemos por aquí todo esto sigue normalmente vamos a aprovechar de una vez reclamar todo esto de acá este otro ticket también lo vamos a reclamar y bueno aquí ya dejamos esto por acá vamos a ver en los toques de ram aquí no se cargan completamente pero sigue igual token ff vemos que sigue igual no ha cambiado nada por acá fragmentos de cubo igual en las skins de cubo mágico aparece esta esta no la había visto todavía pero habían quedado en esta que no se está cargando porque como saben está bajándose el paquete de archivos vamos a salir de acá y vamos a ir a esta opción acá aquí todo sigue igual no ha cambiado esta parte tampoco esto sería para ver algunas cosas que tiene acá lo que es el fuego seguimiento de personas y todo eso esto nunca veo que lo cambien eso es igual no ha cambiado nada vamos a ir a tienda y vamos a ver acá aquí no está cargando nada porque el paquete de archivos aún sigue descargando se parece vamos a poner a descargar esto y apenas se descarga y voy a seguir ya con lo que sería la otra parte del vídeo ok gente como ven ya se ha descargado lo que sería el paquete de aspectos el cual sale en esta parte lo que vamos a hacer ahora sería ocultarlo para que ya no aparezca vamos a darle acá en otros ocultar y listo ya con eso no aparece ya luego descargo lo que es el mapa de purgatorio y ahora sí vamos a ir a la opción de tienda que era la que faltaba por ver a ver si ahora esta vez si carga lo que serían los aspectos de skin esta ocasión está tardando demasiado ya saben que es que como el juego se acaba de actualizar entonces ahí hay mucha saturación muchas personas están intentando ver también o ingresar al juego como ven ya estamos acá en cosas nuevas vemos que agregaron esta caja el paquete de zorro que también creo que es para lo que es un evento web vamos a ver si nos manda el evento web de una vez para ver de qué se trata si es que carga lo que sería el evento web porque está presentando muchos errores y falla ahorita el fuego vamos a darle nuevamente y a ver si nos manda acá como ven aquí está esto sería pero no voy a darle ningún giro por ahí porque no me interesa tampoco esa skin vamos a ver qué hay por acá vemos esto vemos que no ha cambiado mucho esto sigue casi igual no veo que hayan agregado nada nuevo bueno los estas emotes si creo que no estaban no sé no me fijé anteriormente pero vemos que si hay algunas cosas que si se agregaron por acá esta skin de auto ya estaba creo bueno por aquí vemos que todo sigue igual no han hecho ningún cambio así muy relevante en estas partes entonces vamos a ver las skins de auto siguen las mismas en los emotes vemos que son los mismos acá en objetos también una cosa que voy a ver es en la opción de enviar regalos que mucha gente pregunta si han hecho algún cambio veo que no todo sigue igual inclusive veo que son mucho menos skins si ustedes vieron el vídeo de la cuenta de indonesia habrán visto que hay bastantes cosas que se pueden enviar por medio de la opción de regalo acá en las cuentas de norte y suramérica no se puede no sé por qué esas opciones no están de que se puedan enviar bastantes cosas bueno como vemos en objetos cajas de botín y todo eso vemos esto por aquí no veo que hayan agregado muchas cosas nuevas por acá bueno ahora sí nos vamos a ir a lo que es la luz royal a ver si han cambiado alguna vemos que la luz royal de armas sigue siendo la misma la de oro sigue siendo la misma también la de diamante la misma las incubadoras es lógico que todavía van a ser las mismas aquí no ha cambiado nada de momento vamos a ver acá en las opciones de personaje a ver la opción de las habilidades que decían que se iba a cambiar ok como se ve por aquí opción pasiva y opción activa así ya están y para desbloquearlas caja de personaje puede cambiar cada personaje puede cambiar sus habilidades ok vamos a ver cómo es que funciona eso voy a buscar un personaje por ejemplo que es un personaje femenino y vamos a intentar colocarle la la habilidad de alok ok como ven ahora sí ya se puede equipar para las personas que les gusta usar personaje femenino para las chicas que usan personaje femenino ya pueden equipar a lo que es alok acá vamos a dejarlo así ahí y vamos a ver a como ven aquí la opción esa más adelante la veo vamos a irnos a ropa a ver que por aquí que se puede ver que hay agregado una opción nueva no todo sigue igual vamos a mascotas aún nos habilita la nueva mascota o no aparece de momento no se puede ver por ahí vamos a ir a colección en colección veo que todo sigue siendo igual no agrega alguna opción nueva o alguna función nueva veo todo que está de la misma manera vamos a irnos a los emotes a ver que emote nuevo han agregado por acá esos creo que siempre están a lo último los que se van a agregar en esta actualización vamos a ver este era de la vieja actualización este es nuevo vamos a ver este otro el del perro bailando si este es de los nuevos también este también es nuevo supongo que algunos de estos emotes ya sea salen en un pase elite o también en algún evento web o evento de recarga por lo general casi siempre salen eventos de recarga de diamantes vamos a ver este otro bueno ahora si entre lo que son estos emotes para mi los mejores son este de acá este de acá va a ser uno de los mejores este que casi todo el mundo va a querer tener y puede ser que este también aunque para mi el mejor es este de todos los emotes que he visto que se lanzaron en la nueva opción o la nueva versión sería este nada más los otros no les due mucha gracia este también se ve bastante bueno pero ya es cosa de ustedes déjenmelo aquí en la caja de comentarios a ver cuál de todos les gusta más a ustedes ya ustedes sabrán y vamos a seguir viendo por acá vamos a ver si algo le han hecho a la opción de las armas no sigue igual esto si no cambia vamos a dejarlo ya por aquí y ahora si vamos a ver la opción de la cinta de emotes vemos que la han agrandado pero solo se agregaron dos nuevos espacios eso es lo malo porque únicamente podemos hacer esto de acá y agregar unos dos más yo pensaba que la iban a hacer como una fotografía que no sé si la podré conseguir a la hora de que esté editando el video para agregarla aquí que hubiera sido mejor que la cinta de emotes hubiera sido como esa opción que muchas personas pusieron que inclusive se podían tener varios en esta rueda o carrusel de emotes bueno por aquí ya dejamos eso vamos a ver acá en el pase elite todo sigue igual no se ha cambiado nada vamos a ver en qué parte se encuentra el mapa del tesoro o mapa del zorro místico vemos que este puente es el puente creo que de sentosa o es el de la represa no este puente es el de la represa quiere decir que el mapa está en esta parte por plantation está por acá ahí lo pueden ir a buscar los que están interesados en conseguir lo que es ese mapa es más vamos a aprovechar de una vez y vamos a iniciar sesión para ir a ver de una vez si encontramos ese mapa y ustedes puedan ver dónde está el mapa del zorro místico y de paso aprovechamos como ven para ver el lobby vemos que lo han cambiado vamos a subir acá por la tirolesa y como ven de aquí arriba podemos ver toda el área del lobby abajo vemos que ahí está la gente nos vamos a lanzar y vamos a seguir inspeccionando más por acá el lobby a ver si nos da tiempo porque ya el tiempo se va a acabar por acá vemos que si han agregado algunas cosas quitaron el tren que todos iban a buscar para que los atropellara y ahora sí vamos a entrar de una vez al mapa de Bermuda y proseguimos de una vez a buscar el mapa del zorro místico a ver si nos pasa cerca del avión creo que era por esta área donde se puede encontrar es de suponer que muchas personas también se van a estar lanzando y puede ser que sea difícil conseguirlo vamos a ver si caemos cerca ok está por esta zona de acá veo que vienen bastantes personas seguro también vienen por lo que es el tesoro del zorro místico espero ninguno se vaya ahí de de sobresaliente con sus armas como siempre sale el sapo con sus armitas bueno pero como han visto por ahí se encuentra el mapa y más adelante lo voy a estar buscando porque lo único que me interesa es seguir probando la nueva actualización y vamos a irnos a campo de entrenamiento que sería la opción vamos a ver en clasificatorias de duelo de escuadra a ver si han agregado algo nuevo vemos que no se puede entrar porque de momento está temporalmente cerrado y vamos a entonces a ir por acá a salas a ver que se puede encontrar por aquí vemos que se ven los milimapas y apenas está iniciando y ya hay personas que han creado sus salas vamos a ir acá en crear salas a ver que opciones salen vemos que son las mismas no ha agregado ninguna nueva bueno por aquí lo vemos que está todo normal y nos salimos porque de momento no voy a hacer ahora las opciones están acá pero no veo que hayan hecho un cambio muy grande en lo que es la opción de salas nos salimos porque no me interesa de momento crear ninguna vamos a irnos al campo de entrenamiento porque por ahí vi que habían hecho un nuevo rediseño y vamos a ver qué tal ha cambiado todo por aquí vemos que aparecemos ahora dentro de una casa vemos que este es el campo de tiro pero no las armas aquí están vemos que de momento se pueden agregar las armas por adelantado no es como antes no me llevo estas bueno aquí veo que no ha cambiado mucho esto sigue siendo casi lo mismo y creo que ya con esto nos vamos así y vamos a aprovechar como ven aquí ya traigo la habilidad de aloc activado en un personaje femenino aquí ahora nada más únicamente se meten ahí y ya pueden ir al campo de entrenamiento vemos que sí ya han agregado lo que son los vehículos vamos a tomar uno por acá vamos a ver si puede atropellar a la gente no, no se puede ok ya probamos ese vehículo vamos a ver explotarse no, no se pueden explotar vamos a ver si el tren por acá ya lo quitaron ahora esto como una especie de pista de vehículos ok pero para entrar no puedo pasar por acá vamos a irnos por esta parte para observar un poco esta área de acá ok ya hay un túnel acá veo que esto es como más entretenido ahora para las personas aquí lo que sí no sé es si quitaron la parte donde se puede ya dispararse entre las personas y todo eso supongo que no es que tengo que buscar la especie de portal por donde se puede pasar vamos a seguir por aquí a ver que que podemos ver ok este túnel es bastante extenso y vamos a ver si le robamos el vehículo a este y le llevamos el carrito que siga a pie y vamos a proceder a buscar el portal por donde podemos ir a lo que es ya el campo de batalla es de suponer que siempre está en la misma zona donde estaba anteriormente creo que estaba allá arriba vamos a ver si está aquí no lo ha movido ya no está aquí el portal bueno ya he andado por toda esta área no encuentro ese portal para ir a la parte donde se puede disparar como era anteriormente o sea que la eliminaron no sé voy a salirme de aquí para seguir viendo más cosas sobre lo que es la actualización ok me mando a la pantalla principal este de acá vemos para que era creo que este es el que es para ir a si este es para ir a disparar nada más que lo agarre y sin armas vamos a ver si le caben podemos caer a golpes a este bueno en el momento nadie se anda disparando por aquí vamos a ver que ha cambiado acá veo que le han hecho un nuevo rediseño creo que también se podía conseguir las paredes de glue pero no sé en qué áreas que se pueden conseguir este era para las granadas luminosas bueno si se pueden agregar paredes porque veo que allá las pusieron ok supongo que es esta caja la que las tiene vamos a hacer otro intento a ver si podemos conseguirlas no traigo armas porque olvide llevarlas ok si esa caja la que tiene las granadas de hielo las paredes bueno como han visto esto sería todo lo que es el campo de entrenamiento vamos a salir para seguir viendo más cosas sobre la nueva actualización nos salimos al lobby directamente y vamos a seguir viendo más cosas por aquí en el menú ya vimos lo que sería la tienda el campo de entrenamiento la opción de salas y creo que ya por aquí solo falta ver esto sigue siendo lo mismo y creo que ya no hay nada más que ver por acá porque todo lo que ya hay en el fuego ya estaba anteriormente lo que son los emotes y todo eso la cinta opción la mascota no sé si le ha agregado más emotes vamos a ver vamos a habilitarla y vamos a ver si le ha agregado más emotes a la mascota también al igual que la opción para el personaje y bueno como están viendo esto sería ya todo lo que es la actualización de momento es lo único que veo distinto vamos a probar de una vez esta opción de amigos temporales y todo eso aquí ya estaba vamos a ver la opción de chat a ver si ya agregaron el chat global chat de clan no veo que sigue siendo igual no se ha agregado nada bueno yo creo que ya que estaría finalizando este video sobre lo que es la nueva actualización veo que se han hecho algunos cambios y algunas otras cosas siguen igual como antes espero este video les haya gustado además comentenme aquí abajo en la caja de comentarios que tal les pareció esta nueva actualización si realmente valió la pena o únicamente nada más fue un pequeño cambio ahí que le hicieron un rediseño al juego y ya eso sí esperemos a ver si en esta nueva actualización ya dejan de salir tanto los hackers eso es una cosa que estoy esperando porque actualmente el día de ayer se está difundiendo mucho lo que es un nuevo hack que salió que es bastante peligroso el cual puede eliminar a todas las personas ya sea en el modo escuadra o en el modo dúo el cual consiste en que se acercan a lo que es un barril de explosivo y lo explotan y como que estallan a todas las personas que están dentro de la partida pierden lo que es automáticamente y de paso las banean porque el sistema piensa que son hack y entonces banean a todo el mundo según eso lo que escuché no sé qué tan cierto eso que hacen esa como quien dice un bug o algo así no es ningún bug es parte de un hack porque según escuché yo de tal mod menú de joel el cual ustedes ya saben que es el hack más conocido que hay dentro de que es la comunidad de free fire las personas que utilizan hack ya saben de que estoy hablando según dicen que es una versión completa la cual trae la opción para autodestrucción de todas las personas únicamente quedando la persona que tiene hack ese hack es bastante peligroso en que es el juego y según con este nuevo parche de baneos el sistema confunde y tiende a baner a todas las personas que están en la partida si no sé qué tan cierto será eso ya habría que ver si con esta nueva actualización se corrige eso ya eso habría que ver más adelante si sacaron los algo que pasó y también muchas personas dicen que esta es la este juego ya no tendría arreglo porque ya estaría muy complicado que vayan a hacer algo sobre ese tema así que espero este video les haya gustado gente de ser así denle un like compártanlo con sus amigos y creo que no siendo más me despido y sería hasta un próximo video